Falla del tabulero del Daewoo Tico cuando se produce el problema de que los indicadores de temperatura y combustible de este automóvil fallan es porque hay un chip, un circuito integrado, un regulador llamado 7810 puede llamarse igual como LM7810 y está ubicado abajo, al lado derecho del tablero del circuito impreso es ese integrado que ustedes ven ahí, de color negro, que está atornillado a una placa disipadora de aluminio y la solución es tan simple como adquirir un integrado de las mismas características se atornilla, se le pone un poco de grasa térmica y asunto arreglado, fácil y rápido no hay para qué comprar otro tablero indicador 78107810 se llama el integrado que falla